Si tuviste cable de paga seguro reconoces a Richard Harrison, mejor conocido como el viejo, un personaje que se robó el corazón de los fans de la serie El Precio de la Historia. La vez es tacaño y nada amigable Richard falleció este lunes, informó su hijo Rick Harrison, de Old Man. Harrison falleció esta mañana rodeado de sus seres queridos. Será echado de menos por nuestra familia, el equipo de Gol. Era mi héroe y tuve la suerte de tener un viejo, muy genial como mi padre, mayor que hasta el momento no se conocen las causas de la muerte de Richard, quien tenía 77 años. La casa de empeño Gol. Será recordado como el mejor padre, abuelo y bisabuelo que pueda tener su familia y los fanáticos como los a veces gruñones, siempre cariñoso, sin embargo, a menudo bromeando, y la voz de la razón absoluta en el programa de televisión de Historia Pawn Stars. Los servicios están pendientes y la familia aprecia tus oraciones y palabras amables, quien fue Richard Harrison, nacido el 4 de marzo de 1941, Harrison pasó de ser un empresario común y corriente aún. Icono de los reality shows en Estados Unidos, Harrison formó parte de la Armada de los Estados Unidos y a los 38 años ya se había ganado el apodo de El Viejo. Luego de servir en la Marina de los Estados Unidos y de perder un millón de dólares en el mercado de bienes raíces, Richard Harrison se mudó con su familia a Las Vegas en busca de un nuevo comienzo, mayor que, video, history latinoamérica vía YouTube fue en. Esa ciudad donde abrió la tienda de empeño Gol. Durante años fue considerado el rey de la compra, apodo que hace alusión gracias a que logró convertir una inversión inicial de 10.000 dólares en un negocio de varios millones, podría interesarte. Muere el chef y celebridad Anthony Burdeín a los 61 años Ballena muere después de comer 80 bolsas de plástico Muere Kate Spade, la diseñadora que marcó tendencia de las tiendas departamentales Vicente Rendón Coeditor de Política y Elecciones Periodista y Fotógrafo por la UNAM escribiendo en Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.